Hola a todos los amantes del deporte y la moda deportiva. En este vídeo les enseñaré cómo unirse al programa de afiliados de New Balance y comenzar a ganar dinero promocionando sus increíbles productos. Ingresa al sitio web del programa de afiliados de New Balance y busca la opción de registro. Completa el formulario de registro con tu información personal y de contacto. Verifica tu cuenta a través del correo electrónico que recibirás de New Balance. Explora la plataforma en búsqueda de productos para promocionar como afiliado. Encuentra una amplia variedad de calzado deportivo, ropa y accesorios de alta calidad. Genera tu enlace de afiliado único para cada producto que deseas promocionar y compártelo en tus redes sociales, blog o página web. Al unirse al programa de afiliados de New Balance tendrás la oportunidad de ganar dinero por cada venta realizada a través de tus enlaces de afiliado. Si eres un apasionado al deporte y la moda deportiva, no te pierdas la oportunidad de unirte al programa de afiliados de New Balance y monetizar tu poción por el estilo activo.